La vaca Lola La vaca Lola tiene cabeza, tiene cola La vaca Lola tiene cabeza, tiene cola y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mmm La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace mmm La vaca Lola, la vaca Lola Tiene mama donde? Tijil? 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 ¡Gracias!